Y como se fue sin mirar atrás, sin hablar, casi sin decir adiós Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él Desapareció un atardecer algo gris, nadie le llamó después, solamente se llevaba sus recuerdos Cuando descubrió el color del mar se paró, se quedó sentado allí Empezó a reír, empezó a besar a aquel mar tan desnudo como él Intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel Y de pronto se olvidó de sus recuerdos Dejó enterrado el reloj de su niñez Las horas que pasó sin nada que decir Sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir Y como se fue sin mirar atrás, sin hablar, casi sin decir adiós Solo se llevó algo que leer y un reloj que vivió siempre con él Desapareció un atardecer algo gris, nadie le llamó después Solamente se llevaba sus recuerdos Dejó enterrado el reloj de su niñez Las horas que pasó sin nada que decir Sintió de nuevo inmensas ganas de volar, de vivir Cuando descubrió el color del mar Se paró, se quedó sentado allí Empezó a reír, empezó a besar a aquel mar tan desnudo como él Intentó nadar, se dejó mecer y sintió el agua sobre su piel Tuvo ganas de volar, tuvo ganas de reír Tuvo ganas de gritar, tuvo ganas de volar De vivir